y voy a continuar amigos con la placa de youtube aquí está el reconocimiento el documento que enviaron y aquí está la la placa de plata vamos a colgarla y ahí está presentada para cotidiano 399 por 100 mil suscriptores youtube y aquí está el oficio que envió la directora general de youtube muchas gracias a todos ustedes queridos amigos muchas gracias a todos mis seguidores contactos familiares en el youtube gracias este reconocimiento no es para mi es para mi comunidad para los danzantes de harácuaro para mamá para nana paula para los viejos alegres para la alegría de vivir para lupita y para y para rosy ahí en tan así fueron para pepe que le das cartas por él pero también para pepe carita chaparaco también para esteban también para manuelito de los chepos para agustincito para doña mari la de las tostadas de de cotija y para todas aquellas personas comerciantes que me han aguantado durante todo este tiempo durante todo este tiempo he procurado hacer algo diferente una historia cotidiana una historia de vida una historia que recupere las tradiciones la música los recorridos las fiestas la música las tradiciones la alegría de vivir amigos independientemente de los problemas que haya de carácter ahora con esta pandemia el mundo tiene que seguir su marcha tenemos que aprender a a saber sobrellevar todo esto yo creo que el ser humano ha pasado por diferentes etapas a veces críticas dolorosas difíciles pero siempre ha salido adelante lo mejor del ser humano lo mejor del ser humano que es es el amor es el amor por la vida es el amor por los hijos por su patria amor a sí y más allá de todo esto las personas que somos creyentes amor a Dios en fin vivimos una etapa crítica difícil caracterizada por inseguridad por problemas sociales políticos económicos sin embargo creo que articulando esfuerzos elaborando proyectos la sociedad y los diferentes grupos humanos lograremos no solamente sobrevivir sino transformar nuestras comunidades y lograr que sean más habitables vivir bien vivir mejor vivir mejor es vivir en comunidades libres justas equitativas que haya trabajo y que haya de género no la liberación de las mujeres la liberación del ser humano tenemos que tener un mundo más influyente más justo más democrático con esfuerzo con dedicación con conciencia con libertad y responsabilidad estoy seguro que tendremos un mundo mejor y todos podremos ser triunfadores todos tenemos derecho de vivir bien todos tenemos derecho de recibir un reconocimiento de nuestras vidas eso es lo que yo les digo queridos amigos a todos ustedes que no está durante todo ese tiempo conmigo muchísimas gracias respetuosamente profesor Adán Garvey Cervantes allí en el Coteado 399 aquí está suscríbanse únanse compartan nuestra música baile tradiciones y cultura muchas gracias a todos gracias y bendiciones para todos gracias por ver no no nos no no